Red Lab, gestión y vinculación cultural, convoca a fotógrafos, realizadores de cine, video y artistas multimedia al segundo taller de desarrollo de proyectos visuales Recording Like Workshop, impartido por el maestro Paul Owen, cofundador y profesor de la Escuela de Fotografía e Imagen de la Universidad de Nueva York, a llevarse a cabo del 1 al 13 de julio del presente año. Descarga la convocatoria en la página www.redlab.mx